Perfecto, estamos en otro ejercicio de LearnPack y ahora tenemos que trabajar con tablas. En este caso tenemos que recrear la tabla que tenemos en la imagen. LearnPack nos da instrucciones de lo que tenemos que hacer en cada caso. Para hacer una tabla en HTML lo primero que tenemos que considerar es la etiqueta Table. Agregamos la etiqueta Table y dentro de ella vamos a colocar información necesaria. Por este momento vamos a colocar solamente un Width y un Border a la tabla. Así que le agregamos los atributos Width que en este caso nos está pidiendo que le coloquemos 100%. Así que simplemente le colocamos acá 100% y ya está. Y aparte vamos a colocarle Border y le vamos a colocar en este caso 1. Y vamos a ver un derrón a ver qué pasa. Y de momento no tenemos nada, solamente esta línea de acá. Así que agreguemos el contenido de esa tabla para que tengamos algo por mostrar. En este caso colocamos la etiqueta TableHead. Así que le agregamos acá. Le colocamos T-Head. Y listo, ya está agregada la head de la table. Y dentro de ella vamos a colocar una row, una fila. Colocamos esa row tal cual nos está diciendo LearnPack. Le colocamos un height en este caso de 40 píxeles. Aquí en el atributo Height de 40 píxeles. Y en el Style le colocamos BackgroundColor. Y LearnPack nos está diciendo que lo coloquemos rojo. Así que en este caso simplemente le colocamos Red. Perfecto. Y dentro de la etiqueta de TR que es una fila. Vamos a colocar tres columnas correspondientes a lo que vamos a tener en esta tabla en el Height. Le colocamos estas tres T de aquí. Y damos al botón de Run. Y fíjense que tenemos una columna roja. Perfecto. Ahora dentro de la etiqueta Table agregamos otra etiqueta llamada TableBody o T-Body. Perfecto. Y dentro de la TableBody hacemos algo similar a lo que hicimos dentro de la TableHead. Que es agregar estas columnas y filas de acá. En este caso solamente lo voy a copiar y pegar. Y le damos al botón de Run a ver qué pasa. Y fíjense que se crearon las tres columnas en orden. Esto es porque cada una de estas row va encima la una de la otra. Las etiquetas T-Head y T-Body nos ayudan a determinar el header y el contenido de nuestra tabla respectivamente. Y aparte cada una de las filas que tenemos adentro son las que almacenan nuestras columnas. Debe haber el mismo número de columnas dentro de cada fila para que todo tenga sentido. Fíjense que la diferencia es que las columnas que van dentro de Head tienen TH y las columnas que van dentro del Body tienen TD. Para que todo tenga sentido y la tabla tenga un formato más adecuado. Perfecto. Eso es todo. Así que básicamente corramos el botón de Run Test a ver qué pasa. Vemos la terminal. Todo pasó sin problemas. Así que podemos seguir con el siguiente ejercicio. En este caso también podrían agregar cada uno de los nombres acá. Para que la tabla se vea más acorde a la imagen. Pero perfecto. Aquí ya pasaron los T sin problemas. Así que podemos continuar con el siguiente ejercicio.